¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Kitty Powers Matchmaker, yes! Bueno, vamos a empezar a jugar, que tenemos un montón de citas pendientes Y esta vez nuestra amiga Kitty Powers no nos va a ayudar seguramente, así que bueno, va a ser más complicado ¡Oh! Escoge un cliente, tenemos a esta chica Y dice, hola, soy María de Dolores, María de Dolores, y soy empleada de lavacoches, quiero conocer a una mujer Sería un reto, ¿verdad? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, vale, que estamos... Ok, 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 volvemos Vale, sí, me gusta esta chica, sí, vamos a continuar Está buscando una chica, ¿vale? Soy María de Dolores, María de Dolores, la vamos a... Herminazo, empleada de lavacoches, es Géminis Estudia sociología, el software beta, ¿vale? Y las películas de zombies Le gusta también el cabello blanco, como el anterior chico Y los ojos marrones Y quiere una chica Lavacoches busca una mujer, de acuerdo Me trae de cabeza los ojos marrones y el cabello blanco, me puedes encontrar la pareja perfecta Yo diría que soy un poco... un friki, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Me encanta la chica Eh, solo podrás descubrir los rasgos de personalidad de los pretendientes del cuaderno de la amor a prepararles una cita Vale Los viejos pretendientes que ya aburrían han sido sustituidos por otros nuevos y fabulosos Un montón de posibilidades nuevas No te preocupes, Bossy No me he cargado a ningún pretendiente al que hayas ojeado sus detalles personales Vale Necesitamos una chica Con el pelo blanco, no tenemos a ninguna chica Claro, y... A ver Vale, le gustan las chicas y los chicos Eh, ¿qué ojos le gustan? Marroncetes Y esta tiene los ojos azules, ¿no? Esta, no sé, vamos a ver Estas son las que tenemos, por lo visto Solo tenemos estas chicas Va a ser difícil, ¿no? Eh, no hay ninguna con el cabello blanco No hay ninguna con los ojos marrones Portera de hotel Eh... Cartera, portera de hotel, técnico de aire acondicionado Va a ser difícil Va a ser difícil, no sé Eh, ¿nos arriesgamos o qué? ¿Nos arriesgamos con una de estas? Venga Eh, vamos a pillar A estas dos les gusta Portera de hotel, cartera Técnico de aire acondicionado Software beta, las películas de zombies Bueno, vamos a elegir a la portera de hotel No sé si va a funcionar Vamos a ver sus gustos Son películas románticas Estudiar sociología Tienen algo en común Las películas de comedia Las películas de zombies Vale Es arries, como yo Vaya Bueno, podemos ir atrás y ver otra Por ejemplo Esta no tiene nada en común Podría ser más complicado Y esta tampoco tiene nada en común De los gustos Pues vamos a elegir a esta chica A ver si tenemos suerte ¿Vale? Ok, vamos a elegir a esta chica Y vamos a probar suerte Vamos allá Tita Seguro No sé cómo va a salir Pero yo me la juego Seguir los sobres Todos son fáciles ¿Vale? Pues bueno Pues este mismo Escojo un sobre Yeah Jerking Fácil Jerking Qué pijada Oye, para ti ¿Todos son una pijada? ¿O qué pasa aquí? Vale, allá vamos Busca parejas que tengan mucho en común Lograrás una puntuación mucho mayor Vale, y me darán más monedas Supongo, ¿no? Ya están llegando El picante huevón Qué buena pinta tiene este restaurante Oye, ¿eres Dulcinea? Correcto, supongo que eres María de Dolores María Dolores, vamos a llamarla Qué bien conocerte Es un restaurante bien bonito Sí, no está mal Está bonito tu pelo pelirrojo Gracias Buenas tardes ¿Ya saben lo que van a pedir? Sí, venga ¿Qué quieres? Me gustaría algo caliente con opción vegetariana Hostia Algo caliente con opción vegetariana Esto es frío, ¿ok? Esto puede ser Bueno, habrá que pagarle Porque si no Vamos a ver Crema de verduras Vale, y esta estará caliente seguro Dos de callao Por favor Callalú Puedo decir que lección más sensata Excelente Suena sabrosísimo Sí, tengo mucha hambre Eres una maravilla de gastronomía ¡Woohoo! Y esa moneda Perdona Es que tenía que pillarla ¿O qué? Que no me han dicho nada Dios mío La he visto pasar A lo mejor tenía que pulsar en ella Y no lo sabía Puede ser Hablemos del tiempo Hablemos de Hobbies ¿Os parece bien que hablemos de hobbies? Creo que es un buen tema Oye, me enteré que te gusta Estudiar sociología ¡Correcto! Me interesa estudiar sociología ¡Qué casualidad! También me gusta estudiar sociología ¡Qué casualidad! Es la hora de cenar Más tarde Esa noche Venga, vamos allá A ver qué tema de conversación nos sale Horóscopos ¿Esto qué es? Empleo No me acuerdo de su horóscopo Maldita sea Tendría que haberme quedado con Bueno, vamos a hablar de empleo ¿Ok? Que sí que era Bueno, ¿en qué trabajas, Dulcinea? Estoy trabajando de portera de hotel Aconseja a tu cliente Que diga la verdad Apretando un botón verde O mentira Apretando un botón rojo Verdad No me gusta Me encanta Aconseja a tu cliente Que diga la verdad Apretando un botón O mentira ¿Qué hacemos? ¿Mentimos o...? Venga, vamos a mentir A ver qué pasa Haz que gire la ruleta del destino Para ver si cuela la mentira De tu cliente Se cae en verde Ha colado Llegó la hora Ruleta del destino No cuela ¡Oh, sí que cuela! ¡No! ¡No! Ha colado Sí, señor ¡Wow, increíble! Gracias Me gusta mucho mi trabajo ¿Cuál es su trabajo, María de Dolores? ¿Es su trabajo? No me hable de usted, por favor Vale, pues soy empleada del lavacoches No sé si le gustará mucho Pero... Ya ves Soy empleada del lavacoches Bueno, parece que le gusta No mata ¿Quieres contarme alguna historia de tu vida? Venga, sí A ver esta Oh, esto pinta bien Encuentra dos objetos iguales bajo las nubes Para que tu cliente hable de recuerdos ñoños Tiene tres intentos para rebuscar en su memoria Así que úsalos para reducir las posibilidades Tres intentos Hostia No, ¿en serio? ¡No! Me aburría un montón y llovía siempre No, me ha parecido muy interesante Sí, cuéntamelo, maldita sea No, ¿por qué? Vale, bueno, vamos a hablar de otra cosa Bueno, pues otra vez de hobbies Venga Oye, me enteré que te gusta Las películas de comedia eran, ¿no? Correcto, me interesan las películas de comedia O tiene que haber de todo ¿Debo decir la verdad o mejor no? La verdad es que me gustan Me encanta No, digo que me gustan Me parece bien Es una alegría que le guste ¿Qué suele hacer que le guste? Software beta Las películas de zombies Estudiar sociología ya lo hemos hablado, ¿no? Levantamiento de pesas Ir al acuario Eh, no sé si le va a gustar esto Pero bueno Es que esto ya lo hemos hablado Sería una tontería volver a decírselo Es software beta La verdad me gusta mucho el software beta ¡Qué bien! Y tanto Ah, pues le ha gustado parece, ¿no? Aquí tiene la cuenta, estimados clientes ¿Cuánto le dejamos de bote? Yo diría que 10% o así ¿Le muestra otras habilidades? No, en matemáticas no He hecho un vistazo a calculadora A calculadora propia Que yo no sé de... No, matemáticas no No puedo ni ver lo que dice tu cita Puede pensar que el cliente no estaba escuchando Pues el 10% De 21,46 Eh... Maldita sea No sé lo que es Pero debe ser O 2 con... Mirad Tengo una calculadora, ¿vale? Efectivamente era lo que yo pensaba 2,15 ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Qué inteligencia! ¡Uh! No lo veas tú Si lo he hecho con una calculadora Se me dan bien los cálculos ¡Es mentira! Pero bueno Bueno, ahí a lo mejor sí Pero a mí no Vaya, vaya No es tan tonta como parece Los empleados quieren que nos vayamos Imagino que tenemos que irnos, ¿no? Bueno No ha salido tan perfecta Pero no está mal La verdad es que no lo sé ¿Qué voy a decir? ¿Podemos salir otro día? ¿Quieres salir conmigo? ¿Y si le digo de salir otro día? ¿Te doy otra cita para ir sobre seguro y tantear el terreno? Sí, venga, va ¿Quieres volver a quedar? ¡Vale! ¡Será fantástico! ¡Genial! ¡Nos vemos entonces! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, a ver Veamos La cita fue un éxito Me han dado moneditas Bien Reputación Pues no ha subido mucho Su relación ha crecido ¿Ok? María Dolores y Dulcinea Es justo lo que he deseado siempre ¡Qué ilusión! Bueno, a lo mejor podrían haber salido juntas ¿Vale? Pero Íbamos a hacer gráficos 3D Pero dijeron que yo ocuparía demasiados polígonos ¡Qué fuerte! Vale Bueno, pues ¿Qué tengo aquí? Este es tu buzón, Boshi Tus clientes emparejados Te mandan cartas para explicarte Cómo les ha ido Magic Notion Hace cero días Hola corazones Saludos a todos Mi personal veterano Y sois bienvenidas todas las nuevas incorporaciones Como sabéis Emparejar a gente no es fácil Pero con mi ayuda no tardaréis nada En sacaros el doctorado del amor No olvidéis seguir a Magic Notion Y por el Twitter ahí Darle a me gusta Vale, esto es todo Spam Vale, spam Sabéis que os adoro Todas las Cada Fue un adorno ejercicio de mi ser Y me pasearía todo Bueno, ya está Pacheta, ok Vale, pensaba que había algo A ver de parejas No tengo nada Ok Pues vamos atrás Y si os parece Vamos a hacer otra más ¿No? Que llevamos ocho minuticos Más o menos O un poquito más quizás Vamos a hacer una más ¿Vale? A ver qué nos toca Espero encontrar otra vez A Dulcinea Vaya, pero Dulcinea está aquí Sí Oh, Dios mío No lo pensemos más Claro que sí Vamos a hacer otra cita con ellas dos Ya está hablado Vale Un momento ¿Puedo ir para atrás? Espera Espera, sí, sí, sí Que sé Espera Déjame que mire cosas Que luego no me acuerdo Las películas románticas De vampiros Y las películas De comedia ¿Vale? Ojos marrones Y el pelo Ah, le gusta pelirrojo Vale Bueno, a ver si me voy acordando De las cosas Por si acaso Y vamos a decir que sí Vale Fácil, fácil, fácil Este ya lo hemos hecho Vamos a ir a este ¿Ok? Vale La ruta 69 Uh, 69 Vamos a hacer pixel art Pero yo no me Yo no quedo bien en pixels Manada Vale Ruta 69 ¿Qué pintas tendrá? Pero sí Ya la conoces Buenas Dulcinea Qué bien verte otra vez En efecto He de admitir Que está deslumbrante Esta tarde Este restaurante Es ideal para nuestra cita Sí, es genial Buenas tardes ¿Ya saben lo que van a pedir? Sí, venga ¿Qué quieres? Me gustaría algo frío Con carne blanca ¿Ok? Algo frío Con carne blanca Chicken salad Vale Esto es frío Y tiene carne blanca Así que creo Que no me voy a equivocar Dos de sesame Sesame chicken Chicken salad Por favor Puedo decir que le hicieron Más sensato Excelente Suena sabrosísimo Sí, tengo mucha hambre Vale Vamos a darle A ver de qué hablamos Hemos hablado ya de esto Hemos hablado Y de el trabajo también Así que vamos a hablar Del tiempo Hoy el día fue ¿Sabes? ¿Perdone? No recuerdo Si llovió o qué Y yo cómo sé eso Buen tiempo Es que no lo sé Bastante buen día hoy No le entiendo Fue un día feis Vaya, caramba Me quedo sin nada que decir Yo no sé qué día hacía ¿Qué pasa aquí? Igual hay algo Que se me ha perdido El tiempo no es nada interesa Bueno Es hora de cenar Oh, Dios mío Qué mal ha salido esto, ¿no? Vaya Bueno, hablemos de otra cosa A ver si nos sale otra cosa Vale Vamos a hablar de ropa ¿Ok? ¿Qué me dices de mi conjunto? Es perfecto para la ocasión Gracias Qué bien Entonces ¿Le gusta mi ropa? Pues la verdad es que le gusta ¿Vale? Y mentiras que le encanta Vamos a decir que Que le gusta ¿Vale? Sí, me gusta bastante Gracias Me quedo más tranquila Necesito retocarme Ahora vuelvo Sí, claro Oh, Dios mío Se ha ido ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cinco minutos más tarde Ya regresé ¿Estás bien? Me he retocado un poco ¿Qué piensas? Algo ha cambiado Su pelo Su cita más Vale, encontrará la diferencia Os enfadará Hombre, el pelo, ¿no? El pelo ha cambiado Sí ¿No? Ah, vale Qué susto me ha dado Peinado Ok ¿Hay algo más? Ya estabas buena antes Pero ahora más Qué fuerte Gracias Qué hijo tienes Debes ser un artista Del cambio rápido Madre mía Aquí es al seo, ¿eh? Vale, vamos allá Ropa Vale De esto no hemos hablado ¿Decoración facial? Perdona ¿Qué me dices de mi buen cutis? Lo veo fantástico ¡Qué bien! ¿Y qué opinas de mi buen cutis? Sí, señor Estás para comerte Pero bueno, chica Gracias Se me ha pasado los nervios Mira, viene el chef a saludar Buenas noches Espero que les haya gustado la comida Sí, muy sabroso todo De acuerdo ¿Podría entrar en más detalles? ¿Algún pensamiento? Uf, ¿ahora qué digo? Para empezar la secuencia Memorízala Rápido Hostia En cuanto acabe Has de retirar la secuencia Para demostrar tus conocimientos gastronómicos Fíjate Creo Vale, lo he hecho rápido Y no sé lo que ha dicho Pero es que si no Luego no me acuerdo La representación ha sido sutil E imaginativa Muchas gracias Muy amable Sabes mucho sobre el tema Gracias Es que me gusta la comida La cita se ha acabado Sí, ya es tarde, ¿no? Adiós Creo que sí Creo que hay tema aquí, ¿eh? Qué sexy ¿Quieres salir conmigo? Pedirle salir ya Arriesgue, parezca desesperación Yo no, quiero salir con ella Ya ¿Quieres ir más en serio? Sí, me has conquistado el corazón Sí, estamos enamorados Será enamoradas Enhorabuena Bueno, todos acaban en un jacuzzi Con su... Ahí con su... Yo qué sé lo que beben No sé, sidra o algo así Oh, Dios mío Qué fuerte Bueno, pues se ha salido bien la cosa Finalmente Un logro y todo Me he sacado Nunca había conocido a nadie Tan perfecto ¡Uh! Propinas Segundo premio Eh... Premio segunda cita Bueno, hemos conseguido bastante pasta Oh, como gusano ¿Gusano? Suficiente Bueno Vamos subiendo poco a poco Creo que no ha estado nada mal esta cita Hemos tenido que repetir Pero así hemos asegurado Y estas dos chicas ya están juntas Y súper felices Vale Muy bien, vos Si te has ganado un ascenso Tocó ampliar la agencia ¿Cómo él? Igual ahora desbloquear tu primer rasgo de personalidad Esto aumentará el detalle en tus perfiles de clientes Ahora podrás hacer mejores parejas Y predecir sus reacciones frente a la situación comprometida A las situaciones comprometidas Las malas costumbres aparecerán en el cuaderno del amor En cuanto hayas preguntado al pretendiente de tu cliente Elija un rasgo de la personalidad Picante Vamos a elegir picante Sí Es importante saber si mi cita es dulce y amorosa O si es toda una bestia Sí Vale Y no sé esto de la tienda que es Esta es la tienda de Kitty Y a medida que avances desbloquearás mejoras Que podrás comprar aquí Ah, el cuaderno del amor ¿Esto cuánto vale? En mi cuaderno del amor con más pretendientes Lo puedes... Ah Con el dinerico A medida que vayan llegando nuevos tipos de clientes Necesitarás más páginas para tenerlo todo controlado Bueno, tres páginas del cuaderno del amor de Kitty Son 75 Creo que podemos hacerlo, ¿no? Nueva página de contacto es el cuaderno Vale Perfecto Bien ¿Y qué tenemos? Más restaurantes y salón de belleza Comprar cualquier cosa de esta página Para desbloquear el salón de belleza Aquí podrás preparar a tu cliente para su cita Para dar a tu cita Repasa su look para... ¡Qué chulo! Esto me va a encantar Puedes cambiar su aspecto Incluso puedes comprar un regalo Para que se lo dé a su cita ¡Uf! Vale 200 Bueno, ahorraremos un poco para hacerlo Esto me va a molar mucho Sabéis que soy peluquera Y a mí estas cosas me chiflan Vale, perfecto Pues nada, chicos, chicas Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho este episodio Nos ha salido bien la cita Hemos tenido que repetirla Pero creo que nos lo hemos asegurado Y las chicas han ido súper felices y contentas Así que chicos, chicas Espero que os haya gustado este vídeo Si es así no olvidéis Apoyarlo con vuestro like Y nos vemos en el próximo Un saludo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!